¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de formación y desarrollo que lleva por tema Brigada de Combate y Prevención de Incendios. Se llevará a cabo el día de hoy, 29 de marzo y el día miércoles 31 y está a cargo de César Rodrigo Trejo Alcaraz, quien está aquí presente con nosotros. Él cuenta con estudios en derecho y con acreditación como tercer acreditado. Es consultor y capacitador especialista en protección civil, primeros auxilios, técnicas de rescate, entre otros temas. César, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Pues bueno, vamos a arrancar con la capacitación del día de hoy. Solamente una duda, ¿se escucha fuerte y claro el audio? Sí, así es. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues vamos a arrancar. Me gustaría que me ayudaran presentándose. El nombre completo, de qué institución vienen y una breve descripción de qué fue lo que los motivó a participar en este curso. No sé si me puedas auxiliar, este, ya aquí con, con, a coordinar la presentación. Este, sí, César, habemos 49 personas en la sala. Bueno, vamos a elegir 10 personas al azar para que sea más rápido porque es poquito tiempo, ¿no? Correcto. Por favor, las personas que deseen participar, sí, nos apoyan levantando la mano. No activen su micrófono todavía, por favor. Solo levantando la mano para irles asignando el espacio y llevar un orden. Nada más nos amontone. Ok, veamos en el chat. Mónica Torres, adelante, puedes activar tu micrófono, por favor. Hola, buen día. Pues básicamente esta, esta, este, el, el unirme a esta brigada, a este curso, pues nunca está por demás. Siempre es indispensable conocer lo necesario en cualquier situación, en cualquier lugar. Siempre el apoyar y poder ayudar a los demás. Yo creo que eso es bastante, bastante agradable, ¿no? No, no, será. A ver, mira, ahora tienes tu... Muchas gracias. Por favor, las demás personas si nos apoyan manteniendo sus micrófonos silenciados. ¿Alguna otra persona gusta presentarse? Está Carmen Jordán, estaba solicitando participar. Carmen Jordán, Rocío Calixto también, por favor, en ese orden. Hola, buenos días. Soy María del Carmen Jordán Errejón. Soy de institución CONFE. Es muy importante para nosotros, yo estoy en el programa de protección civil, y para nosotros es muy importante estarnos actualizando. Siempre hay algo más que aprender. Agradezco esta oportunidad. Gracias y buenos días para todos. Gracias, Carmen. Adelante, Rocío. Hola, ¿qué tal? Buen día. No tengo... Bueno, tengo dificultades con mi cámara. Mi nombre es Rocío Calixto. Soy trabajadora social de Fundación Renacimiento IAP. Y bueno, pues estamos interesados porque, pues como se sabe, debemos tener conocimiento ante cualquier situación de emergencia, sobre todo tomando en cuenta, pues, que atendemos a poblaciones vulnerables y a veces no contamos, pues, con las herramientas para actuar ante alguna situación. Bueno, pues, muchas gracias. Estoy muy motivada. Espero aprender muchísimo. Y buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Por favor, Diana. Y después tenemos a Lupita Larios. Adelante, Diana. Hola, buenos días. Soy de Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral. Me uní a este curso porque me gustaría aprender más sobre las brigadas, ya que aquí en hospitalización, pues, se requiere de todo esto. Y, pues, estoy muy motivada y me encantaría seguir participando en más cuestiones sobre esto de brigadas y que me dieran más cursos un poquito sobre enfermería también, a ver si es posible. Bonito día y gracias. Gracias, Diana. Lo tomaremos en cuenta. Lupita Larios, por favor. Hola, buenos días. Yo pertenezco a Residencia Hogar José Barroso Chávez y definitivo, estos cursos jamás están de más. Al contrario, acrecentan nuestros conocimientos y para mí son métodos preventivos, el antes de, para prepararnos en una urgencia. Y en un momento dado, pues, nosotros sabemos que tenemos población vulnerable y nuestra idea y nuestra convicción es protegerlos y protegernos y proteger las instalaciones. Gracias por el curso y me mantengo pendiente de todo lo que podamos hoy enriquecernos. Gracias. Gracias, Lupita. Dos personas más, por favor, que gusten presentarse. Nos comenta Rosa María Sánchez en el chat que no tiene micrófono en su computadora. Ella es Rosa María de la sucursal Miramontes y agradece que nos incluyan en estos cursos ya que son de gran utilidad. Muchas gracias, Rosa María. Buenos días, Fundación. Buenos días, Sirena. Adelante. Buenos días, Fundación Renacimiento. Este, está presente, tanto el personal como la población. Estamos muy interesados en este curso. Consideramos lo mismo que la maestra Lupita Larios, que siempre es importante mantenerse actualizados. Siempre es importante no solamente tomarlo de manera individual, sino con cada una de las personas que colaboramos en la institución. Y agradecemos mucho a la Junta de Asistencia Privada el apoyo que nos brindaron para que toda la comunidad de Renacimiento pueda tomar este taller. Muchísimas gracias. Gracias, Sirena. Flor, habías activado tu micrófono. ¿Gustas presentarte? Sí, claro. Hola. Buen día. Soy Flor Cisneros. Vengo de CONFE, institución IAPEM. Y, pues, bueno, el curso me interesa porque pertenezco al equipo de protección civil. Somos brigadistas y, pues, bueno, al trabajar con personas con discapacidad, debemos de estar más al pendiente para saber cómo los podemos auxiliar y cómo auxiliar a toda la población de nuestra institución en caso de una situación de incendio. Muchas gracias. Adelante, César. Muchísimas gracias, ya que bien. Pues, gracias a todos los que participaron en esta breve presentación. Siempre es grato conocer sus puntos de vista, ¿no? Sobre todo saber que están involucrados en temas de protección civil. Sí, tal vez, este, algunos ya hayan tomado algún curso presencial conmigo ahí en las instalaciones de la junta. Sí. Ahorita, pues, estamos tratando de adaptarnos a estas nuevas, este, medidas, nuevas tecnologías, ¿verdad? Para poder hacerles llegar la capacitación. Sí. Espero, este, espero podamos interactuar bastante. Sí, es poquito tiempo, es mucha la información. Así es que, ¿qué les parece si arrancamos formalmente con la capacitación del día de hoy? Bien, pues, voy a compartir la pantalla. Vamos a iniciar con esta presentación. ¿De qué se trata el día de hoy? Vamos a ver principalmente la Brigada de Prevención y Combate de Incendios, ¿no? No sé si alguien ya sepa utilizar un extintor. Si ya saben de qué se trata todo esto de las, de las brigadas, ¿verdad? Bueno, quiero empezar con esta de, de incendios, porque necesitamos, este, saber realmente, es uno de los, de los mayores riesgos que tenemos en todas las, las instalaciones. Digo, no quiero decir que, que sea la, la brigada más importante o que las otras no cuenten, ¿verdad? Sí. Pero, ¿por qué incendios? Muchos de nosotros le tenemos miedo a los sismos, ¿no? Y de hecho, lo de los sismos es uno de los eventos que dan pie a, a, a la creación de lo que conocemos hoy como protección civil, ¿sí? Pero, pues, realmente hay más posibilidades, hay más probabilidades de, de sufrir nosotros, este, un, un siniestro, ¿no? A causa de un incendio, que de un sismo de gran magnitud, ¿sí? El último sismo registrado de gran magnitud, pues, lo tenemos el, el 19, ¿no? El 19 de septiembre, ¿sí? De 2017 y hasta la fecha, pues, solamente ha ocurrido un sismo que nos hizo, este, pues, sí recordar ese evento que fue el del año pasado, ¿no? Por ahí de junio, julio, fue el, junio, fue el sismo, ¿no? Y fuera, pues, no, no se repiten. Hace una semana, ¿no? Se activó la alerta sísmica y fue un sismo, pues, en algunos casos imperceptible, ¿no? Sin embargo, si ustedes revisan las, las noticias, constantemente se dan con datos de incendio, fugas de gas, ¿sí? Y esto es precisamente porque, pues, a veces no, no, no sabemos en qué, en qué consiste que se nos puede dar un conato de incendio. O sea, almacenamos un montón de cosas en la casa que a la larga puede ser contraproducente, ¿no? Sí. Sobre todo en las cocinas, ¿sí? Digo, yo sé que este, este curso se los piden a ustedes para su trabajo, pero créanme que donde más lo vamos a ocupar es en la casa. Y sobre todo ahorita con, con estas jornadas de, de sana distancia que muchos están trabajando desde sus casas, ¿sí? Basta con solo darnos una vuelta, ¿no? A 360 grados para ver qué es lo que se puede quemar, qué es lo que tenemos allá a donde estamos, ¿no? Si están ustedes en su trabajo, pues, hagan lo mismo, ¿no? Dense una vuelta a 360 grados y ¿qué creen ustedes que se puede aprender ahí? ¿No? Vamos a dar cuenta que todo, todo en absoluto se puede llegar a aprender. Y, pues, bueno, para poder arrancar, vamos a hacer una, una breve presentación. En este caso de mi parte, ya, ya aquí hizo un favor de, de hacer una breve presentación mía. Y, pues, bueno, mi nombre completo es César Rodrigo Trejo Alcaraz. Como formación académica, pues, soy licenciado en Derecho. Soy, este, técnico en Trabajo Social. Soy técnico en, en urgencias médicas por parte de la UNAM. ¿Sí? Y, pues, algunos otros cursos que ya, que tengo sobre, sobre la materia de protección civil, ¿verdad? Bueno, experiencia laboral, pues, ya tengo cerca de unos 18 o 20 años en, en materia de protección civil. Empecé en la parte operativa, especializándome en, en el rescate acuático. Y, posteriormente, entré a la, a la parte de la capacitación, ¿no? Sobre todo en temas de prevención, ¿no? Prevención de accidentes, prevención de riesgos, ¿sí? Y, de ahí, pues, se da el paso a la, a la protección civil. En la actualidad, pues, tengo una consultoría que se dedica a la elaboración de programas internos, ¿sí? Como él lo comentó, ya que soy tercero acreditado en protección civil, con registro en, en la Ciudad de México, ¿sí? Hace un tiempo también estuve registrado en la, en el estado de Querétaro, igual como tercero acreditado, ¿sí? Eh, mi fuerte, pues, es la, la capacitación, ¿verdad? La capacitación de, de las brigadas, ¿sí? Pues, bueno, conocimientos del tema, como ya lo mencioné, pues, tengo ya cerca de unos 20 años en, en materia de, de protección civil, ¿sí? Y, pues, este es uno de los cursos que más nos solicitan, ¿no? El, 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 la brigada, sobre todo brigada de incendios. Las expectativas del curso, pues, que todos los que, los que están aquí, eh, presentes en, en esta sala, eh, puedan, este, aprender, eh, sobre todo la, 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 la parte de la prevención, ¿no? Sabemos que, eh, tenemos que tocar el tema de cómo utilizar una extintoria. A lo mejor a algunos se les va a hacer complicado, ¿por qué? Pues, porque no estamos de manera presencial, ¿no? ¿Sí? Eh, para algunos puede ser, este, tedioso el hecho de estar, eh, eh, pues, a través de, de la pantalla, ¿no? Tratando de, de adquirir estos conocimientos, pero, pero sí se puede, sí se puede, digo, ya tenemos, eh, pues, un año, ¿no? Un año ya de, de que, eh, nos recomendaron las, las autoridades en interés, el aislamiento, y, pues, desde ahí empezamos a trabajar a través de estos medios, ¿sí? Y, y, y al principio, sí, la, la mayoría de las personas estábamos reluentes, ¿no? A poder impartir una capacitación, si no nos vemos físicamente, ¿no? Si no podemos estar presentes en un mismo lugar. Pero, bueno, ya vimos que este tipo de herramientas nos han abierto muchos caminos para poder seguir con esta labor importante que es la, la capacitación y la prevención, ¿sí? Sí. Compromiso con el curso, pues, estar al 100 con todas sus dudas, ¿sí? Eh, les voy a, a pedir de favor que vayan anotando todas, todas sus dudas y, y el día miércoles eh, vamos a destinar un, un ratito para poder hacer, este, eh, esta ronda de, de preguntas, este, y respuestas, ¿no? Con la finalidad de poder acelerar un poquito más el, el conocimiento, ¿no? Sí. Y, pues, bien, vamos a, a arrancar, ¿sí? Y el tema que vamos a arrancar el día de hoy es prevención de incendios y manejo de extintores. La finalidad, pues, es fortalecer la, la, la brigada de incendio, ¿no? Pues, bueno, esta diapositiva dice que desde que empezó, desde que el hombre descubrió el fuego, siempre ha intentado dominarlo, ¿no? Como todo, ¿sí? El hombre siempre trata de dominar todo lo que está, este, en su entorno, ¿no? Pero, pues, este, este fuego que, que es nuestro amigo, ¿no? En muchas ocasiones, cuando este se sale de control, pues, trae consigo consecuencias desastrosas, ¿no? Y esta frase me gusta mucho, que dice que, se dice que el fuego es un buen servidor. ¿Por qué es un buen servidor? Porque nos brinda calor, ¿no? ¿Sí? Con el fuego, pues, podemos generar desde ese calor que les comento, nuestros alimentos, ¿no? Eh, cosas básicas, cosas sencillas, hasta cosas más complicadas, ¿no? Nos sirve para la industria, ¿sí? Para poder fabricar cosas. Entonces, es un buen servidor, nosotros nos servimos del fuego. Pero dice aquí, pero es un, un pésimo amo, ¿no? Cuando sale de control, ¿sí? Cuando se sale de nuestras manos, entonces nosotros nos, nos convertimos en esclavos del fuego. ¿Por qué? Porque ya no podemos controlarlo, ya estamos a merced del comportamiento de este elemento, ¿sí? Tenemos que huir, tenemos que agacharnos, tenemos, este, que salir corriendo, porque ya no podemos hacerle frente. Y pues bueno, ahí les traje a las chicas un, una foto de un instructor, pero lamentablemente él no pudo estar aquí presente. Luego se los mando, ahora que sean las capacitaciones presenciales, ahí les mando al compañero. Vamos a empezar con la definición de fuego. Dice aquí que es la oxidación rápida de todos los elementos combustibles con desprendimiento de luz y de calor. ¿Sí? Oxidación rápida. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando dejamos el papel arrumbado por mucho tiempo, ¿no? Los, los cuadernos del jardín de niños, ¿no? De, de nuestros hijos, ¿no? De la primaria. Y ya de repente cuando estos jóvenes entran ya a la universidad o ya se cazaron de repente ahí entre los trevejos sacamos, sacamos esos cuadernos viejos, están todos amarillentos, ¿no? ¿Sí? Pues están amarillentos precisamente por, por el contacto que tienen con el oxígeno, ¿sí? Todos los materiales se oxidan. ¿Por qué? Porque estamos en, en contacto con el oxígeno. Nosotros nos oxidamos, ¿no? Por eso es que venden tantos productos, ¿no? Que, que nos dicen que son antioxidantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa, qué, qué, qué provoca el oxígeno? ¿Sí? Con, con los elementos, con las superficies, pues los va degradando de cierta manera. ¿Sí? Nosotros al momento de, de, de ir desarrollándonos como seres humanos, pues también nos vamos oxidando y, y nuestros, nuestras células se van degradando. ¿Sí? Lo mismo pasa con los materiales. ¿Qué pasa con el acero? El acero, eh, se empieza a poner igual como color cafecito, ¿no? Como color cobre, no sé. ¿Por qué? Porque se está oxidando, ¿sí? Y, y, y va a llegar el momento donde ese material ya no va a ser tan resistente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el oxígeno es un gas, ¿sí? Comienza a degradar. Por eso es que, eh, nosotros estamos, más adelante vamos a ver a detalle esto de la atmósfera. César, eh, tu audio se disminuye por momentos. Creo que hay algo que está obstruyendo tu micrófono. Ajá. Listo. Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, les comentaba, este, nosotros estamos en una atmósfera donde hay un cierto porcentaje de oxígeno. Si tenemos más oxígeno, ese oxígeno también nos va a dañar considerablemente a nosotros, ¿sí? Entonces todo material se va a oxidar. Entonces eso quiere decir que todo material es susceptible a encenderse. Y lo que se va a prender son los gases que este emanan. Ahora vamos a ver el comportamiento de esos materiales. Definimos incendio como el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. ¿Sí? Cuando tenemos nosotros el famoso conato de incendio, estamos hablando que sí, es un fuego, ¿sí? En una etapa incipiente, en una etapa donde se puede controlar. Pero si no lo controlamos en esa etapa, este se sale de control y todo, todo a su paso, se comienza a incendiar. Entonces ahí ya hablamos de un incendio. ¿Sí? Se desarrolla sin control en tiempo y espacio. Y ahí vemos en la imagen, pues, una, una casita que ya se está incendiando, está saliendo el fuego por las ventanas. ¿Sí? Ahora imagínense, ustedes creen que ahí esté una, una atmósfera respirable. ¿Sí? ¿Cuánta temperatura vamos a tener ahí? Y pues bueno, los elementos que forman el fuego o lo que necesitamos nosotros para que exista el fuego, lo vamos a encontrar en esta figura geométrica. Y la vamos a llamar el triángulo del fuego. ¿Sí? Esta figura la, la vamos a utilizar solamente para reconocer los elementos que nosotros necesitamos para poder crear fuego. Y es un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Cuál es la, la característica del triángulo equilátero? Nos dice la geometría que todos sus lados y ángulos son iguales. ¿Sí? Eso quiere decir que necesitamos, tener esos elementos en la misma proporción para que exista el fuego. ¿Y cuáles son? Yo necesito oxígeno. ¿Dónde encuentro el oxígeno? Pues lo encuentro en el ambiente. ¿Sí? Y aquí vamos a, a hablar de esa atmósfera respirable. Nosotros, dentro del aire que respiramos, no es 100% oxígeno. ¿Sí? Y vamos a darle un, un punto a quien, a quien nos, nos dé esa respuesta. A ver. ¿Cuánto creen, cuál, cuál creen que es el porcentaje de oxígeno que existe en el ambiente? Hay que ver si me lo hacen llegar al chat, por favor, de aquí, de, de la plataforma. ¿Nadie? Dice Guillermina Quesada, 50%, y Miriam Nava, dice alrededor de 20%. Efectivamente, estamos hablando de que es un 21% de oxígeno el que nosotros estamos respirando. Solamente un 21% de oxígeno, y es el mismo, la misma cantidad de oxígeno que requiere el fuego para existir. ¿Sí? El 21%. Tenemos un, un 78% de, de, de nitrógeno. ¿Sí? Y solamente un 1% de, de otros gases, ¿no? Como el argón. ¿Sí? Entonces, solamente el 21% es lo que estamos nosotros respirando. Y luego tenemos el combustible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo definimos el combustible? Pues el combustible es todo aquello que es susceptible a prenderse. Y aquí hacemos ese ejercicio que les había comentado hace ratito, ¿no? Nos damos una vuelta, 360 grados. ¿Y qué tenemos alrededor de nosotros que se pueda quemar? Entonces, pues todo. De entrada estamos frente a un, este, aparato electrónico, ¿sí? Y obviamente es más susceptible de, de, de incendiarse, ¿no? Por la sobrecarga. Pero este aparato electrónico, pues puede estar por encima de una superficie sólida, ¿no? Una mesa. La mesa se prende. La silla donde estamos sentados se prende, ¿no? Si tenemos cortinas, pues todo eso se prende. Y es más, nosotros mismos somos combustible, ¿sí? Una persona se puede llegar a incendiar, obviamente. ¿Sí? Entonces también nosotros somos combustible. Es decir, todo. ¿Sí? ¿El acero es combustible? Sí. ¿Por qué? Pues porque se va a fundir, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues obviamente la, la estructura de cada material combustible. ¿Sí? Algunos requieren más calor que otros, ¿sí? Para que se pueda incendiar. Por ahí hay una, una canción de, de rock que dice que todo arde si se le aplica la chispa adecuada, ¿no? Pues sí, pues es una buena referencia a esto, ¿no? Yo no puedo, este, fundir una, una barra de acero con un encendedor, ¿verdad? Para, un encendedor de cocina, ¿sí? Pero el papel si le puedo, si lo puedo, este, incendiar, ¿no? Con, con este encendedor. César, se escucha muy bajo tu audio. ¿Ahí ya se escucha mejor? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, continuamos con, con la fuente de calor. ¿Dónde encontramos la fuente de calor? Pues la vamos a encontrar en una flama abierta, ¿sí? Pero también la podemos encontrar por fricción. ¿Sí? Recuerden que todos los, este, los encendedores van a funcionar a base de esta fricción, ¿no? Si no se prende esa, si no se genera esa chispa, ¿no? Con la piedrita, pues el gas que contiene el, el, el encendedor no se puede encender. ¿Sí? Y también lo vamos a encontrar con la radiación. La radiación, pues ya sea del sol, ¿sí? De la misma flama abierta. O hasta de los focos, ¿no? ¿Sí? No sé si recuerden los televisores antiguos, ¿no? Esos que tenían cinescopio, muy, muy grandotes. Sobre todo de fondo, ¿no? Estaban muy, muy anchos. Y se, se generaba mucho calor, ¿sí? Especialmente por el cinescopio que tiene bastantes, este, bastantes metros de, de alambre de cobre y todo eso genera mucho calor, ¿no? ¿Sí? Y ahí tenemos un ejemplo de esta, de esta radiación, ¿no? Y pues bueno, estos tres elementos necesitamos para que exista el fuego, ¿sí? Pero podemos tener esos tres elementos en el mismo lugar sin que exista fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque no los estamos combinando, ¿sí? Entonces, necesitamos combinar estos elementos para que pueda existir el fuego. Y entonces ya pasamos a otra figura geométrica. Ya tenemos nosotros el tetraedro del fuego. Entonces ya tenemos lo mismo, tenemos el oxígeno, tenemos el combustible y la fuente de calor. ¿Qué nos hace falta? Pues mezclarlos en la misma proporción para que se pueda generar el elemento que está en el centro, que es la reacción química en cadena. Ya cuando tenemos la reacción química en cadena, entonces ya estas moléculas de los tres elementos se van combinando y da como resultado el fuego, ¿sí? Y hace ratito les comentaba yo que lo que se prende no es el material, no. ¿Qué es lo que pasa? Aquí más o menos en esta imagen, ¿sí? Vamos a ver que están las leñas, ¿no? Los trozos de leña. Y por encima de ellos está la flama, ¿sí? Cualquier fogata la podemos ver así nosotros, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de acercarnos, más adelante vamos a ver unas imágenes y unos videos. Nos damos cuenta que en medio de la flama, ¿sí? Y de las leñas, no hay nada, ¿sí? Entre más cerca podamos estar, nos vamos a dar cuenta que no hay nada. ¿Por qué? Porque es ahí donde se van a concentrar los vapores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros comenzamos a acelerar la oxidación, recuerden que la definición de fuego es una oxidación rápida de los elementos combustibles. Cuando nosotros aceleramos este proceso de oxidación, el material se degrada, ¿sí? Y se convierte en gas, ¿no? En vapor, ¿sí? Pasa de su estado sólido o de su estado líquido a un estado gaseoso. ¿Sí? Y entonces llega el momento donde todos esos vapores que emanan de este elemento comienzan a encenderse. Y el efecto, pues, es este efecto luminoso que conocemos como flama. El fenómeno químico que tenemos cuando convertimos un sólido, de un elemento sólido a su estado gaseoso, se le llama pirólisis. ¿Sí? Ahora, dentro de estos elementos del detraedor al fuego, vamos a encontrar que el combustible es cualquier sustancia que puede experimentar combustión. Ya hablamos hace ratito de eso, ¿no? Que puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. ¿Sí? El agente oxidante dice que en la mayoría de los casos no es el oxígeno, ¿sí? Que tenemos en la atmósfera. Dice, ¿se pueden producir incendios en ausencia del oxígeno atmosférico? Sí. Sí se pueden producir. ¿Por qué? Bien, tenemos otros elementos como, por ejemplo, el peróxido, ¿no? El peróxido que muchos de ustedes lo van a conocer como la botellita que viene acompañado del tinte para cabello, ¿no? ¿Sí? Ese peróxido, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué creen que sirva el peróxido del tinte del cabello? A ver quién quiere participar en eso. ¿Cuál es la función de ese peróxido? A ver, nos dice aquí Miriam que es un agente oxidante. Efectivamente. ¿Pero cuál es la función en el cabello? ¿Sí? El peróxido, al ser un agente oxidante, va a degradar el cabello eliminándole el color. Efectivamente, como dice Rebeca, le quita el color al cabello. ¿Sí? Hay quien hace lo mismo con agua oxigenada, ¿no? ¿Sí? Se coloca en agua oxigenada y esa molécula más de oxígeno que tiene el agua, va a degradar el cabello y le va a retirar el color. La finalidad, pues, es que cuando nosotros apliquemos el tinte, ¿sí? Podemos tener una mayor fijación o sobre todo, si yo tengo el cabello muy, muy negro y lo quiero poner, no sé, rojito, pues no va, siempre el negro va a sobresalir, ¿no? Por la pigmentación, porque es una pigmentación más fuerte. Necesitamos degradar esa pigmentación para que cualquier tono, se pueda delir al cabello. Entonces, ¿yo puedo generar un incendio con un peróxido? Sí. ¿Por qué creen que dicen que si aplico, si me decoloro mucho el cabello, se me va a quemar, ¿sí? ¿Por qué? Pues por esa degradación, ¿sí? Y sí, de hecho, sí puedo generar incendios, tanto con peróxido como con agua oxigenada, precisamente por esas moléculas de oxígeno que tienen. Y no necesariamente estamos hablando del oxígeno que encontramos en la atmósfera, ¿no? Bien, continuamos. Ahora tenemos calor. Forma de energía que se produce con el movimiento de las moléculas de un cuerpo a otro. No sé si recuerdan ustedes que cuando éramos niños y teníamos frío, nos enseñaban a que nos tallamos las manos, ¿no? Nos talláramos los brazos o hasta nuestra mamá nos tallaba así los brazos para proporcionarnos calor, ¿no? Esas moléculas se están transmitiendo de un cuerpo a otro, de un cuerpo más caliente a otro más frío, ¿no? Hasta que se iguala la temperatura. Y luego la reacción química en cadena, pues es una serie de reacciones que ocurren secuencialmente cuyos resultados individuales se suman a los del resto. Es decir, esas moléculas se comienzan a compartir de todos los elementos y el efecto que dan, pues es la creación de esta flama. Tipos de combustibles sólidos como el papel, plástico, telas, madera y etc. Líquidos, tenemos gasolina, alcohol, diésel, turbosina. ¿Qué más? Gaseosos, gas LP, gas natural, gas butano, gas propano, aerosoles, etc. ¿Qué elementos? Vamos a concentrarnos ahorita en casa habitación. Ya luego vemos los centros de trabajo. Vamos primero a la casa. Denme ejemplos de todo esto que podemos llegar a tener en casa. ¿Tendremos uno de estos o tenemos los tres? Sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Qué se imaginan ustedes? Exactamente. No me imagino, son los tres, profesor. Exactamente, son los tres. Todos los tenemos. Todo. Y muchas veces el problema no es que tengamos todo, porque todo lo ocupamos. Todo nos sirve para la vida cotidiana. El problema es tenerlo mal almacenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos sólidos. ¿Por qué? Porque tenemos papel a través de cuadernos, revistas, la mesa donde comemos, nuestra sala, todo eso es sólido, ¿no? Las cortinas. Y líquidos, todos tenemos alcohol, ¿no? ¿Sí? Ya sea ahorita, pues, en la presentación de gel, ¿no? En presentación líquida también, ¿no? Para curación y para sanitización interna, ¿no? Como, no sé, algún brandy, ¿no? Algún whisky o así, ¿no? Pero hay quien guarda gasolina en casa, sí. ¿Por qué? Porque nos dicen que, por ejemplo, la gasolina blanca es muy buena para limpiar algunas superficies, ¿no? ¿Sí? Podemos tener este, tíner también, ¿verdad? ¿Sí? Las acetonas. ¿Sí? La acetona también es un, es un líquido y es combustible. ¿Sí? Los, todos los productos de belleza son combustibles, ¿eh? Y se prenden rapidísimo. ¿Sí? Y este, si quieren, digo, ahora sí que háganlo con mucho cuidado, pero intenten encender un labial y van a ver qué rápido se prende. Y gaseosos, híjole, pues son los que más utilizamos, ¿sabes? De entrada, pues tenemos el gas, el EPO gas natural, que es lo que utilizamos para bañarnos o para cocinar. ¿Sí? Pero también tenemos otro tipo de gases, ¿no? Como los desodorantes, ¿no? Que vienen en aerosol, las pinturas, ¿sí? Que necesitan de gas, gas este propano, ¿no? Para poder tener ese efecto de aerosol, ¿no? Necesitan un propelente. Y en la actualidad, ¿sí? Tenemos más elementos de estos porque, por ejemplo, tenemos los, este, los sanitizantes, ¿no? Los sanitizantes que vienen en presentación de aerosol y que, pues, al momento de que son pulverizados, ¿sí? Necesitan precisamente de un material propelente que es el propano, ¿no? Que es lo que provoca que salgan con esa fuerza y que se pulverice el material. Y eso los hace inflamables, ¿sí? El día, el día miércoles vamos a tener ahí algunas, les voy a hacer unas demostraciones de, este, de todo esto que les estoy comentando. Para que vean todo lo que tenemos en casa y se puede llegar a aprender. A ver, por ejemplo, por cierto, ¿ya desayunaron? Yo quiero pensar que sí, ¿verdad? O a lo mejor ahorita están tomando su cafecito, ¿no? Y por lo regular al cafecito le ponemos, este, sustituto de crema, ¿no? ¿Sí? Y ese sustituto de crema, ahora sí que voy a decir el gol, ¿no? El famoso coffee make. ¿Sí? Es un sólido y que se va a incendiar, ¿eh? Lo mismo que la harina de hot cakes, ¿no? A quien no, digo, espero no les haya pasado, pero es muy común que estamos cocinando algo capeado, ¿sí? Donde utilizamos harinas. Y pues de repente tantito cae la harina al piloto de la estufa y ya se está prendiendo, ¿no? Ahí el quemador. ¿Sí? El mismo aceite de cocina se puede llegar a incendiar y en fin. Y por ejemplo, ¿dónde guardamos esos elementos? ¿Dónde guardamos el coffee make? ¿Dónde guardamos el aceite de cocina? ¿Sí? O sea, en la alacena hay muchas veces va arriba de la estufa, ¿no? Donde se está generando calor. Donde se concentra calor. ¿Sí? Entonces, el problema, pues no es el hecho de no tener materiales. Los necesitamos forzosamente. ¿Sí? Los necesitamos. El problema es no saber cómo almacenarlos, ¿no? Y tener mucha precaución, pues, al momento de utilizarlo. ¿Sí? Y pues bueno. Ok, hago un paréntesis, este... Y aquí me mandó un mensaje de Bruno Estrada. Dice que no puede entrar a la reunión. Que si le podemos auxiliar. Sí, claro que. Muchísimas gracias. Bien. Sí, gracias, Yaki. Bien, vamos a hablar de límites de inflamabilidad. ¿Sí? Todos los materiales inflamables y combustibles tienen dos límites de inflamabilidad. Un límite inferior y un límite superior. ¿Esto a qué se refiere? Cuando hablamos de límite inferior, se refiere al porcentaje mínimo de vapor aire por debajo del cual no se enciende. Se considerará una mezcla demasiado pobre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de mezcla vapor aire, ¿sí? Sí, nos estamos refiriendo a la temperatura que se está concentrando en ese elemento. Los gases que están emanando al momento de que se calienta. Y obviamente, la cantidad de oxígeno que tenemos alrededor que tenemos en el ambiente. Y para esto, ¿qué pasa si nosotros se está incendiando, por ejemplo, el bote de basura? ¿No? De repente se incendia. Y si yo quiero llegar a soplarle, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a apagar? ¿Sí? No lo voy a apagar. ¿Por qué? Porque le estoy aportando oxígeno al momento de que yo soplo. Pero no así sucede con la famosa velita del pastel. Si yo le soplo a la velita del pastel, si yo le soplo al cerillo, al mismo encendedor, ¿sí? También le estoy aportando oxígeno. Pero este se apaga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estoy rompiendo con este famoso triángulo del fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy proporcionando más oxígeno del que requiero. Si estoy en un ambiente, en una atmósfera, donde no tengo oxígeno, o no tengo el suficiente oxígeno, como para poder seguir manteniendo esta flama encendida, pues entonces aquí hablamos de un límite inferior. ¿Sí? Y esto, digo, no sé si recuerden que en la primaria siempre se hacía el experimento precisamente de la vela y se le ponía un vaso, ¿no? Se le pone un vaso, ¿sí? A modo de que se ahogue, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que se ahoga? Pues porque se está quedando sin oxígeno. ¿Sí? Entonces, si no tengo la cantidad suficiente de oxígeno como para poder generar un fuego, simplemente no se da. Y por eso es que es una mezcla demasiado pobre. ¿Sí? Y luego tengo el límite superior. Es el porcentaje máximo por encima del cual una mezcla de vapor aire no enciende. ¿Sí? Y aquí como ejemplo es precisamente la velita del pastel. Que yo le estoy dando mayor cantidad del oxígeno que requiere. Si nosotros estuviéramos en una atmósfera con más del 21% de oxígeno, también nos vamos a ver afectados. Tanto en vías respiratorias, pero sobre todo en los ojos. ¿Sí? Los ojos se degradan. Es lo primerito que se va a degradar. Es como si se quemaran los ojos, ¿no? Por tanta cantidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces es una mezcla demasiado rica. Y dice aquí que cuando la mezcla está en este rango, se tienen las condiciones óptimas para la oxidación. Es decir, entre el límite inferior y el límite superior. ¿Sí? El ser humano, como ya lo comenté, estamos en una atmósfera estable donde tenemos un 21% de oxígeno. Límites permisibles para poder respirar y para poder estar con una atmósfera con mayor cantidad de oxígeno. Hasta máximo un 26%. ¿Sí? Es cuando ya sí comenzamos a tener secuelas, ¿no? Daños, sobre todo en vías respiratorias, como ya lo comenté en los globos oculares. Pero podemos nosotros recuperarnos y no dejar secuelas permanentes, ¿no? En una atmósfera con más del 21%, ¿no? Repito, lo máximo es 26%. Y el mínimo, y el mínimo son 16. ¿Sí? ¿Yo puedo estar en una atmósfera con un 16% de oxígeno? Sí. Sí. ¿Me va a costar trabajo estar ahí en ese lugar? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque voy a estar desorientado. En algún momento puedo desmayarme, ¿no? Puedo perder la conciencia. Sí. Pero si estoy en estas atmósferas por un periodo prolongado de tiempo, pues entonces no voy a poder salvarme, ¿no? De unas secuelas permanentes. ¿Y qué creen que el fuego se comporta igual? Para yo poder tener una flama abierta necesito también estos parámetros. ¿Sí? Si yo tengo una atmósfera con menos del 16% de oxígeno, simplemente no voy a generar fuego. ¿Sí? Si estoy en una atmósfera con más del 26% de oxígeno, tampoco voy a generar fuego. ¿Sí? Y pues bueno, ahí les traigo sus fuentes de calor. Fuentes de calor, tenemos arco eléctrico, una flama directa, la fricción y la radiación. ¿El arco eléctrico dónde lo podemos encontrar? El arco eléctrico lo vamos a encontrar al momento de prender, apagar la luz. ¿Sí? ¿Se puede generar ahí un incendio? Sí. Sí. Sobre todo cuando ocupamos demasiado gas o demasiados aerosoles. ¿Sí? Hay muchas veces que la gente sale de viaje, por ejemplo, ahorita que ya viene la Semana Santa y que no deberíamos de salir de viaje, pero hay mucha gente que sí lo va a hacer, no va a aprovechar. Y aprovechan para fumigar sus casas, ¿no? Y en lugar de contratar a una persona, ¿no? Encargada de eso, simplemente ocupamos, ¿no? Los insecticidas caseros, ¿no? Que vienen en el centro comercial y que todos vienen en una presentación de aerosol. ¿Sí? Y empezamos a rociar por todos lados, ¿no? Y aquí ocurre algo bien curioso. Ese ese aerosol, ¿sí? Que nosotros lo podemos encontrar en presentaciones de aproximadamente 350 mililitros es lo menos. ¿Sí? 350 mililitros, pero es este, es insecticida líquido. ¿Sí? Lo dejamos escapar. ¿Por qué? Pues porque hay que rociarlo para que todos los bichitos se mueran. Entonces, se pulveriza y este se expande. Imagínense, y vayan haciendo cuenta, son 350 mililitros de una, de un bote convencional de insecticida en aerosol, ¿no? 350 mililitros. Y se expande aproximadamente 340 veces su tamaño, ¿no? A un 100% casi, Entonces, imagínense, multipliquen los 350 mililitros por 340. Y ya tenemos ahí las partículas por millón que están alojadas en la casa. Y eso nada más estamos hablando de un bote. ¿Sí? Pero, hablábamos de los límites inferior y superior de inflamabilidad, ¿no? Ahí ya tenemos el combustible y necesitamos el oxígeno y el oxígeno lo tenemos en la, en la atmósfera, entonces se mezclan las partículas de, de, de este aerosol se van a mezclar con el oxígeno provocando que se expanda más. ¿Por qué? Porque ya están mezcladas estas partículas. Ya no sabemos diferenciar qué es el gas y qué es el oxígeno. ¿Sí? Y entonces alcanza un potencial de aproximadamente 11,870 veces su tamaño. Entonces, si nosotros multiplicamos los 350 mililitros que teníamos inicialmente en ese bote de insecticida en aerosol por 11,870 veces, pues, ¿cuánto vamos a tener, no? ¿Cuántas partículas por millón? A eso se refiere, o sea, el resultado se va a medir en partículas por millón. ¿Cuántas partículas por millón vamos a tener nosotros, ¿sí? En ese recinto donde nosotros estamos fumigando, ¿no? O intentamos fumigar. Y el detalle no es que lo hagamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sirviera no lo venderían. El detalle es que cuando nosotros fumigamos con este tipo de productos, vamos a cerrar puertas y ventanas porque creemos que la concentración de estos productos es lo que va a matar a los animalitos y cosa que es un completo y fatal error. Cada que nosotros utilicemos cualquier tipo de aerosol necesitamos estar en un lugar ventilado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener concentración de vapores. Los materiales como tal no explotan. Explota el recinto que contiene esos vapores. Y entonces ¿qué va a pasar si nosotros fumigamos con un solo bote? Imagínense, yo no sé si ya hicieron la cuenta. Con un solo botecito, ¿no? De este insecticida en aerosol lo vaciamos, ¿no? En nuestra casa y dejamos todo cerrado, ¿no? Y nos vamos. ¿Sí? Y regresamos no sé en la noche, ese mismo día en la noche. Tenemos ahí ya la concentración tanto del combustible como del oxígeno que nos falta para poder terminar de cerrar ese triángulo de fuego y pasar al tetraedro del fuego. Simplemente una fuente de calor. la fuente de calor que va a provocar que las moléculas de los materiales mezclados se comiencen a reaccionar y nos dé como resultado un ligero flamazo. Y ese arco eléctrico lo vamos a encontrar al momento de prender la luz o apagar la luz. Por el contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto cuando prendemos como cuando apagamos la luz se va a generar ese arco eléctrico. Y nosotros al prender la luz ¿qué va a provocar? Simplemente una deflagración un flamazo que va a ser capaz de romper puertas ventanas e incluso paredes. Imagínense y eso es nada más con un botecito. Entonces la flama directa la vamos a encontrar en en un cerillo encendido en el encendedor encendido en el piloto del boiler ¿no? Hay boilers que tienen todo el tiempo el piloto prendido o estufas también hay unas estufas viejitas que todavía funcionan con ese piloto ¿no? Que no son de encendido electrónico ¿no? La fricción la fricción pues obviamente con con el encendedor ¿no? al momento de accionarlo ¿sí? Hay unos encendedores que ocupan los soldadores ¿no? de de que reparan los los mofles y eso ese encendedor nada más genera la chispa no genera flama ¿no? Y ahí tenemos este tipo de fricción ¿no? Y la radiación ya lo había comentado ¿no? Cuando tenemos este los focos ¿no? Sobre todo las famosas bombillas que ya casi no existen ¿sí? Eso me genera mucha radiación a diferencia de las tecnologías actuales como los focos LED que no me generan tanta radiación ¿no? Y muchas veces tu micrófono se escucha muy muy bajo muy muy mal por favor que le suban ¿ahí ya se escucha? No si se escucha pero muy bajo ¿ahí ya se escucha? Mucho mejor Ya se escucha mejor Sí se escucha mejor Muchas gracias Entonces les comentaba que en la actualidad pues ya con las lámparas LED ¿sí? ya tenemos este menos radiación pero igual o sea también hay que saber qué tipo de lámparas vamos a comprar ¿por qué? porque hay muchas que tienen difusores de calor que son unas ranuritas que tienen las lámparas precisamente para evitar que se genere la alta temperatura ¿no? y que tengan corriente de aire ¿sí? Hay muchas lámparas que no tienen esos difusores y son más susceptibles de poder generar un incendio Luego tenemos la transferencia de calor El calor fluye desde un cuerpo más caliente hasta uno más frío hasta que los dos alcancen la misma temperatura ¿sí? Y el calor se transmite de un lugar a otro a través de tres maneras diferentes que es la conducción la convección y la radiación La conducción es la forma en la que el calor se va a propagar por medio de los combustibles sólidos ¿sí? A la mayoría nos ha pasado que estamos cocinando y de repente dejamos la cuchara ¿no? Dentro del sartén o de la cacerola donde estamos cocinando y de repente queremos tocarla para mover y resulta que híjole nos damos una muy buena quemada ¿no? Precisamente porque aquí tenemos un efecto de conducción el calor fluye por todo el elemento hasta llegar a la zona más alejada de donde se tiene la principal fuente de calor Luego tenemos la convección Dice las moléculas calientes de un líquido o un gas tienden a elevarse mientras que las moléculas frías descienden se forman corrientes llamadas de convección que transportan el calor a otras partes El vapor cuando ponemos agua a hervir ¿no? ¿sí? El vapor muchas veces nos quema y es una forma de transmisión de calor a eso se refiere la convección y la radiación es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas en igual proporción en todas las direcciones un ejemplo de la radiación la vamos a encontrar en los incendios ocasionados por las veladoras y los nichitos que se ponen cuando es la festividad del 1 y 2 de noviembre ¿no? que colocamos la veladora y en la parte superior de la habitación tenemos el papel picado ¿no? el papel picado tiene la característica de que es muy fácil que se que se degrade ¿no? es muy fácil que se comience a incendiar entonces ahí tenemos este ejemplo de radiación no necesitamos generar mucho calor sino simplemente por la radiación y por muy alejada que esté la la veladora de ese papel tarde o temprano lo puede llegar a prender ¿sí? pues bueno clasificación del fuego vamos a tener primero la clasificación A y esto es muy importante la clasificación del fuego nada tiene que ver con los tipos de combustibles son cosas completamente diferentes los combustibles ya hablamos de ello y recordamos que son sólidos líquidos y gaseosos pero para hablar de clasificación del fuego ¿sí? aquí es más acerca del comportamiento y tenemos fuegos tipo A son los primeros que vamos a ver ahorita el fuego tipo A se refiere al fuego originado por materiales combustibles sólidos ¿sí? como madera papel telas telas y es muy importante ver cómo se señala este fuego o este tipo de fuego se va a señalizar con un triángulo verde y en el centro una A blanca ¿sí? A mayúscula y también vamos a encontrarlo con un pictograma y este pictograma es un botecito de basura y aquí es una fogatita unos materiales sólidos que se están incendiando ¿esto de qué nos sirve estos pictogramas? bueno pues nos sirven principalmente para el uso de los extintores ¿sí? un agente extinguidor nos va a servir para apagar cierto tipo de incendio a eso se refiere si nosotros encontramos un extintor con esta simbología quiere decir que es un extintor que nos sirve para apagar única y exclusivamente este tipo de fuegos no así para los demás ejemplo el extintor de agua el extintor de agua solamente nos sirve para este tipo de fuegos luego tenemos la clase B y la clase B se refiere a combustibles líquidos ¿sí? y gaseosos aquí vamos a encontrar un cuadro de color rojo con una letra B mayúscula en el centro ¿sí? de color blanco y el pictograma es un bidón como de gasolina que se está incendiando ¿sí? esto no quiere nos quiere decir repito que se trata de materiales combustibles líquidos y gaseosos entonces si nosotros encontramos un extintor que tenga esta figurita en su etiqueta quiere decir que nos sirve para apagar ¿sí? incendios donde se sólidos perdón líquidos y gaseosos luego tenemos la clase C ¿sí? y la clase R se refiere a materiales eléctricos bajo tensión ¿eso qué quiere decir? que estén conectados a una fuente ¿sí? de electricidad si yo tengo un aparato que se está incendiando y corto la electricidad entonces puedo ¿sí? ocupar un extintor clase A ¿por qué? porque se trata de un sólido ¿no? pero si no estoy seguro de que esté ¿sí? desconectado de la fuente principal de energía entonces lo voy a tratar como clase C ¿sí? que es para equipos eléctricos bajo tensión ¿sí? y aquí vamos a encontrarlo en un circulito de color azul con la letra C mayúscula de color blanco en el centro y el pictograma es un enchufe y una clavija que se están incendiando luego tenemos otra clasificación que es la clase D esta es más difícil que nosotros la encontremos las otras tres es más fácil ¿por qué? porque la clase D se refiere a fuego de ciertos materiales combustibles perdón de ciertos metales combustibles pero estos se ocupan para la industria ¿sí? y vamos a encontrarlo con una figura geométrica que es una estrella cinco puntas de color amarillo con una letra D mayúscula de color blanco en el centro y el pictograma es una barra de acero que se está incendiando ¿sí? depende del material que se almacene o que se ocupe en esa industria es el agente extinguidor que se va a ocupar ¿sí? y ya me hicieron una pregunta aquí en el chat que es la que viene la clase K ¿sí? la clase K que aquí vamos a encontrar una figura es un hexágono de color este púrpura con una letra K mayúscula de color negro en el centro y el pictograma que vamos a encontrar es un sartén que se está incendiando ¿sí? el fuego clase K se refiere a los fuegos ocasionados por aceites vegetales principalmente ¿sí? ejemplo de eso pues es el aceite de cocina y los extintores de para combatir fuegos clase K solamente se van a ocupar en cocinas industriales es decir aquellas cocinas que se encargan de de preparar alimentos a gran escala ¿no? ¿sí? es ahí donde si se requiere pues un un extintor de clase K sobre todo por aquellos cochambres que se van este almacenando ¿no? ¿sí? entonces ya saben que si encuentran un extintor con este tipo de pictogramas pues se refiere ¿sí? se refiere a al este a que si nos sirve para apagar este tipo de fuegos voy a iniciar tantito mi video aquí tengo una muestra de un extintor ¿sí? donde ustedes pueden ver la etiqueta este es un extintor convencional este es como para carros de un kilo y medio ¿sí? y aquí vemos lo que les comentaba ¿no? aquí está la figurita del clase A con su respectivo pictograma clase B con su respectivo pictograma clase C con su respectivo pictograma ¿sí? este extintor está hecho a base de polvo químico seco y es un polvo multipropósitos que me sirve tanto para apagar fuegos clase A B o C ¿sí? en algunos extintores vamos a encontrar las mismas etiquetas pero algunas van a estar tachadas ¿no? eso quiere decir que ese agente extintor me sirve únicamente para apagar los fuegos de la clase que no esté cancelada ¿no? que no esté tachada ¿sí? y esto lo hacen ¿por qué? porque es más fácil para el recargador ¿no? de extintores generar todas las etiquetas iguales ¿sí? estar generando etiquetas ¿sí? para clase para cada clase de fuego ¿sí? es una cuestión de sobre todo de ahorro económico de cada taller de mantenimiento y recarga de extintores ¿sí? hasta aquí alguna duda no bien pues vamos a continuar vamos a continuar con la presentación entonces estos dos lo que es clase D y clase K es más complicado este encontrarlos ¿no? bueno no es tan común ¿sí? por el tipo de agente extintidor y sobre todo el propósito ¿no? a lo mejor muchos de ustedes tienen cocinas ¿no? en sus centros de trabajo si no se considera o si no estamos hablando de que sea un comedor de índole industrial ejemplo diario tiene que cocinar para más de 300 personas pues entonces no se requiere un extintor clase K entonces simplemente se requiere un extintor de este multipropósito ¿no? como polvo químico seco ¿sí? y ese me me ayuda a combatir un posible incendio que se pueda generar en la cocina ¿sí? sobre todo porque no estoy generando no estoy ocupando tantas este grasas este vegetales ¿no? ¿cuánto puedo almacenar en una en una cocina? pues a lo mucho unos 10 litros ¿no? de aceite vegetal ¿sí? si almaceno más pues entonces ya podríamos hablar de si la necesidad de un clase K ¿sí? a sabiendas de que pues si es más caro tanto adquirir el extintor como la recarga del mismo ¿sí? y pues bueno esta es una de mis partes favoritas las fases del fuego ¿por qué? porque aquí entramos en materia ¿cómo se comporta? ¿sí? y qué es lo que nosotros podemos esperar de este elemento tenemos tres fases que es la fase incipiente libre combustión y latente y vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas aquí tengo este pequeño esquema donde vamos a encontrar estas fases ¿no? fase 1 fase 2 y fase 3 dentro de la fase 1 tenemos la fase de crecimiento ¿sí? luego tenemos el fuego totalmente desarrollado y después la fase de decaimiento y tenemos un rango de tiempo en el que se puede dar y digo se puede ¿por qué? porque también depende mucho el recinto y el material ¿sí? que esté involucrado en este al momento del incendio entonces yo tengo que desde el minuto cero hasta no sé máximo 12 minutos ¿sí? yo tengo que actuar para evitar que se dé esta zona roja que está aquí que es una zona de flashover ¿sí? eso es muy importante ahorita lo vamos a ver en unos videos yo tengo que evitar que se dé el flashover ¿por qué? porque el flashover es el primer flamazo o es el el primer fenómeno químico que podemos encontrar en un incendio ¿sí? y ya cuando se dé el flashover ya no podemos nosotros hacer nada si podemos salir ya la hicimos si quedamos atrapados de ahí vamos a tener muchas complicaciones repito ahorita la vamos a ver en videos en cada una de estas fases vamos a encontrar algunos fenómenos químicos ¿sí? entonces yo voy a tener una temperatura de 20 grados centígrados iniciales donde se esté desarrollando el incendio ¿sí? tengo aquí tres líneas una roja continua otra roja punteada y otra como color morado igual punteado y abajo viene la explicación la línea roja continua dice que es sin intervención de los bomberos luego la la morada punteada dice después de la intervención de bomberos y la roja punteada dice después del flash over es lo que les comento no debemos de permitir ese fenómeno químico y ahorita vamos a ver de qué se trata muchas veces los brilladistas cometen errores de que se da un conato de incendio y no quieren molestar a los bomberos porque es fácil y lo podemos nosotros apagar ¿sí? y eso es un error si se da un conato de incendio por mínimo que sea siempre es importante hablar a bomberos ¿por qué? porque no sabemos si el incendio se puede salir de control si en algún momento no tenemos los extintores suficientes o no sirvieron en el momento ¿sí? el brigaste se puso nervioso y no supo cómo utilizarlo ¿sí? podemos encontrar un montón de errores ¿no? y es normal porque somos seres humanos entonces lo ideal es que tengo un conato de incendio hablo a bomberos es preferible después decirles mil disculpas ¿ya se controló? ¿sí? a que imagínense se da todo esto que les estoy hablando y resulta que ya hasta después le voy a hablar a los bomberos ¿y cuánto van a tardar en llegar los bomberos al lugar? ¿sí? depende obviamente de muchos factores primero el lugar donde estén los bomberos ¿sí? día y hora ¿por qué? porque resulta que en la ciudad de México ¿sí? y yo creo que en muchas ciudades del país ocurre lo mismo que de repente es lunes y hay tianguis ¿no? o es viernes y hay tianguis ¿sí? y eso complica más la llegada de los bomberos o la hora del día si es en la mañana porque hay tráfico si es al mediodía hay tráfico si es en la tarde noche hay tráfico ¿no? entonces todo eso digo depende depende de la zona donde nos encontramos ¿no? hay lugares donde sí no hay mucho tráfico en gran parte del día ¿no? y hay zonas donde todo el día hay tráfico entonces todo eso va a hacer la gran diferencia ¿no? entre que lleguen y nos auxilenen los bomberos a buen tiempo o simplemente nunca pueden llegar ¿sí? y también el hecho de dar la dirección exacta ¿no? ¿sí? por eso es importante elaborar el programa interno de protección civil de su centro de trabajo ¿por qué? porque en ese programa interno ¿sí? ahí se debe determinar cuáles son las zonas de libre acceso ¿no? para los cuerpos de emergencia ¿sí? y eso son pocos los que los que lo prevén vamos a tener también un curso precisamente donde vamos a a tocar esos temas ¿no? de qué es lo que nosotros debemos de poner mayor énfasis al momento de elaborar el el programa interno de protección civil pues bien regresamos a esto entonces se genera el incendio y voy a tener 20 grados centígrados de temperatura en el lugar donde se está generando el incendio soportable ¿no? pero imagínense de los 6 a los 8 minutos comienza a elevarse la temperatura y entre los 10 y 12 minutos yo voy a encontrar una temperatura en el recinto de 500 grados centígrados o sea depende repito depende mucho del material a lo mejor hay material que si yo lo apago en este momento antes de los 6 minutos ya la hice si no ya no voy a poder ni siquiera estar ahí al menos de pie no voy a poder estar porque yo voy a tener 500 grados centígrados de temperatura y aquí se puede generar esta zona de flash over ¿sí? entonces vamos a ver en los bomberos antes de tiempo voy a encontrar una temperatura entre los 1200 hasta los 1600 grados centígrados en ese lugar ¿sí? que ya tengo aquí la fase 2 o la fase del incendio totalmente desarrollado ¿sí? y por obvias razones la fase 3 o fase de decaimiento va a llegar más tarde ¿sí? voy a tardar más en apagar ese fuego sin embargo si yo si yo le hablo a los bomberos y estos intervienen de una manera rápida ¿sí? la temperatura en el centro no va a alcanzar más de los 600 grados centígrados ¿por qué? porque van a comenzar a enfriar todo el recinto ¿sí? y la fase de decaimiento va a llegar mucho antes de los 20 minutos que están ahí marcados ¿sí? ahora si los bomberos intervienen después de que se da la zona del flashover yo puedo alcanzar una temperatura de 1200 grados en el recinto que también estamos hablando de que es un buen horno ¿sí? y la fase de decaimiento sí, sí va a llegar temprano pero no tan temprano como si le hablo inmediatamente a los bomberos ¿sí? estamos hablando de la línea de morado es la que está hasta abajo entonces por eso es importantísimo hablarle siempre a los bomberos ¿sí? y preferible que estén ahí y que ya hayamos controlado todo ¿sí? a que se dé esta situación imagínense que que todo salga bien y que todos podamos salir del recinto perfecto pero ¿qué va a pasar con toda la infraestructura del lugar? si estamos hablando de que en la fase 2 se alcanza una temperatura de hasta 1600 grados centígrados ¿sí? ¿qué va a pasar después para poder rehabilitar el centro de trabajo? ahora si se trata de casa habitación ¿qué va a pasar después? ¿tenemos los recursos como para poder nosotros continuar con la labor? ¿sí? ¿el seguro abarca eso o tampoco tenemos póliza de seguro? en casa habitación yo me imagino que como muchos no tenemos póliza de seguro porque no tenemos esa cultura a duras penas nos alcanza para pagar el seguro del carro ¿no? ahora imagínense pagar el seguro de la casa habitación pues está más complicado en los centros de trabajo pues ya sabemos que es obligatorio porque si no pues nos hacemos acreedores a una sanción administrativa por no tener la póliza de seguro ¿no? ¿sí? y sobre todo muchos se van nada más por la responsabilidad civil y de años a terceros ¿por qué? porque es más fácil ¿no? es más barato y nada más lo que me interesa es pues sí si sale afectado el vecino tener para pagarle a él ya yo veo como me arreglo la situación de manera interna ¿no? ¿sí? son pocos los centros de trabajo que tienen pólizas de seguro amplias ¿sí? de cobertura amplia y este y que nos ayuda precisamente por si se llega a dar esta situación por eso es que hacemos más énfasis en la prevención no quieres gastar al momento de tener que recuperar toda tu infraestructura porque quedó dañada por un incendio donde se te provocaron hasta 1600 grados centígrados y no nada más se trata de los muebles sino de la misma estructura como tal se tiene que hacer un estudio estructural ¿sí? ¿por qué? porque todas las construcciones llevan a ser involucrado ya sea a través de las vidas así como en el concreto armado ¿no? los castillos las traves ¿no? las losas ¿sí? involucran acero ¿no? y al momento de ser sometido ese material a los 1600 grados centígrados tanto el concreto como el acero ¿sí? de refuerzo pues tienen pueden presentar deterioro entonces forzosamente se requiere un dictamen estructural después de esta situación entonces tenemos el dinero como para poder solventar todo eso aparte la imagen ese es otro punto ¿no? la imagen de la institución de la empresa del centro de trabajo ¿sí? ante los vecinos ante las autoridades ¿sí? entonces preferible invertir en prevención ¿por qué? hay un estudio que hace este la ONU la Organización de las Naciones Unidas donde nos indica que por cada dólar invertido en prevención nos vamos a ahorrar cuatro dólares ¿sí? en la atención de la emergencia entonces imagínense sale muchísimo más barato ¿sale? entonces en la fase incipiente el oxígeno contenido en el aire no ha sido reducido y el fuego se encuentra produciendo vapor de agua bióxido de carbono pequeñas partículas de bióxido de azufre monóxido de carbono y otros gases genera cierto calor y se está auto incrementando a medida que el fuego avanza puede producir temperaturas de flama sobre los 350 grados centígrados y en este momento la temperatura puede estar ligeramente incrementada ¿por qué? porque los 350 grados los vamos a encontrar en la flama ¿sí? no en el recinto en la flama y este fenómeno químico que vemos aquí se le conoce como rollover ¿sí? los gases se concentran en la parte alta de la habitación ¿por qué? porque todo lo que se quema si ustedes se dan cuenta lo negro que se ve el humo negro que principalmente es monóxido de carbón ¿sí? se va hacia arriba ¿por qué? porque es más ligero que el aire ¿sí? entonces por eso se da este fenómeno químico por eso en muchos cursos que tomamos de evacuación de incendios nos dicen que hay que irnos hacia las partes bajas ¿no? ¿por qué? porque ahí vamos a encontrar la temperatura pues más fresca ¿sí? y obviamente todo el aire rico en oxígeno va a estar en la parte ¿sí? inferior y entonces todo ese monóxido de carbono dióxido de azufre y demás todos esos gases que se desprenden del material que se está quemando pues también son gases inflamables y por eso es que se presenta este fenómeno químico lo vamos a lo vamos a ver de nuevo todo eso que se ve ahí no es más que el monóxido de carbono y el dióxido de azufre que se está combustionando luego tenemos la fase de libre combustión o la del incendio completamente desarrollado esta fase involucra las actividades de libre combustión del fuego el aire rico en oxígeno es enviado hacia la flama a medida de que la convección lleva calor a las áreas de mayor altura del área confinada los gases por efecto de temperaturas expanden lateralmente desde la parte más alta hasta abajo forzando al aire frío a viajar a niveles inferiores facilitando la inición de materiales combustibles en las zonas en las zonas más altas de la habitación es decir el fuego va a ir caminando de arriba hacia abajo si pero el fuego también requiere de ese oxígeno para poder seguirse alimentando entonces empieza a jalar oxígeno y si se empieza a sentir como que el aire va en favor del fuego cuando estamos en un recinto cerrado así sea de práctica la famosa casa de humo cuando empezamos a generar estos niveles de temperatura y que nosotros controladamente podemos provocar en el campo de práctica se puede provocar esta fase de libre combustión se siente cuando el fuego comienza a jalar el aire sobre todo si hay ventanas abiertas por eso es que una de las medidas es cerrar todo tipo de ventilación para evitar estos fenómenos para evitar que el oxígeno siga alimentando el fuego y se siente como si el fuego respirara porque empieza a jalar el aire y se comienza a calentar entonces si nos vamos a la parte inferior ahí vamos a encontrar la temperatura más fresca y aquí es donde se va a generar este famoso flash over y vamos a ver el video ahí se está incendiando está ahí saliendo el humito y vean lo que hace el fuego se ve como una especie de remolino como si fuera una lengua una lengua de fuego que sale como si captara más oxígeno y regresa no se pierde ese fuego regresa el fuego para seguir consumiendo todo a su paso literal busca el oxígeno vamos a verlo otra vez ahí está y ahí va ese es el famoso flash y eso se da precisamente por tener las ventanas y puertas abiertas mucha gente en su desesperación cuando ven que el recinto donde se encuentran se está incendiando pues salen salen y no son precavidos de cerrar puertas y ventanas a su paso ya lo que esté abierto y ya no podemos regresar pues así se quedan pero hacia el camino de la evacuación hay que ir cerrando puertas y ventanas para evitar que se siga dando este tipo de fenómenos y ojo estas etapas se van a ir dando en cada habitación que tenga el recinto y que se comience a incendiar porque yo puedo tener un incendio no sea en el cuarto más alejado del centro del lugar y ahí se genera el incendio se va a generar ahí su flash over y comienza a prenderse todo su paso y recuerden la conducción la conducción del calor a través de la radiación el aire caliente el humo el monóxido de carbono y todos esos gases se van a comenzar a concentrar en otra habitación en una habitación contigua y entonces ese calor que se está generando va a comenzar a pirulizar todos los sólidos que se encuentran en la habitación contigua y se va a iniciar un incendio incipiente y va a pasar por las mismas etapas por eso es que si debemos de ir aislando el fuego y entre más confinado esté va a ser mejor porque no lo dejamos caminar y es lo que pasa también en los edificios de oficinas que tenemos el incendio en un piso y comienza a salir el humo por las ventanas y pensamos que el el piso este inmediato posterior a incendiarse es el que tenemos arriba y no va a terciado ejemplo si yo estoy en el piso 11 y es donde se empieza a incendiar el siguiente piso a incendiarse no va a ser el 12 va a ser el número 13 porque porque el humo va a salir y va a brincar un piso y es el siguiente el que comienza a tener este fenómeno la pirólisis de los primeros elementos hasta que encuentran su punto de inflamación comienza a incendiarse y las mismas tres etapas las vamos a encontrar en ese lugar y luego tenemos la fase latente dice en esta fase la flama es imperceptible pudiendo incluso dejar de existir la combustión es reducida al punto de incandescencia el continente es completado con denso humo y gases hasta el punto que se ve forzado a salir por el aumento de la presión el fuego se mantendrá latente y el continente se llenará por completo de humo denso y gases de la combustión sobre los 600 grados centígrados el calor intenso vaporizará las fracciones pequeñas y ligeras de combustibles tales como hidrógeno y metano de los materiales combustibles involucrados en el fuego estos gases serán añadidos a los productos a los producidos por el fuego incrementando el riesgo de explosión por flujo reverso se llama fase latente porque ya todo quedó hecho cenizas ya todo quedó hecho cenizas pero pero ¿qué pasa en ese lugar? ya no hay oxígeno ya no hay oxígeno el fuego ya dejó de existir por eso es que ya no hay flama porque ya no hay oxígeno pero ¿qué es lo que sí tenemos? tenemos calor debido a que los gases que están ahí son calientes más aparte las paredes de ese recinto están horriblemente calientes estamos hablando de 600 grados centígrados o hasta más entonces ya tenemos el material combustible que es el monóxido de carbono el dióxido de azufre y cianuro de hidrógeno en fin un montón de elementos que podemos encontrar ahí y todos esos son gases y son combustibles muchos de ellos están calientes las paredes están calientes ya tenemos calor tenemos combustible y solamente nos falta el oxígeno ¿sí? y el oxígeno ¿qué nos lo da? el abrir una puerta ¿sí? el echar agua ¿sí? de manera directa y vamos a ver este video vamos a encontrar el famoso backdraft o explosión por flujo reverso vean vean el humo se hace más denso se deja de ver fuego y vean la carga de humo ¿sí? tan impresionante que comienza a abrazar al compañero bombero que está ahí él se tiene que agachar porque el humo ya es muy muy denso sin embargo le siguen aventando agua a chorro directo ¿sí? con el agua se oxigena ¿no? y ahí está la explosión ¿sí? ¿qué moléculas componen el agua? recuerden que es H2O ¿no? dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno entonces al momento de que el agua toca las superficies calientes ¿sí? se separa ¿no? porque se evapora y se separan las moléculas de hidrógeno y las moléculas de oxígeno y recuerden que el oxígeno ¿sí? va a ayudar a generar esta combustión lo vamos a ver de nuevo el humo comienza a hacerse cada vez más denso ¿sí? la gente pudo sacar sus cosas pero vean ahí el tema es que se está enfriando de manera directa el fuego ¿sí? a veces el exceso de confianza el este o la falta de pericia es lo que provocan los accidentes la fuerza la fuerza ¡Suscríbete! ¿Qué me pueden decir de esto? Impresionante, ¿no? Y este fenómeno químico lo podemos encontrar en una menor escala y de una forma bien sencilla. Todos hemos presenciado indirectamente una fase latente de fuego. La fase latente de fuego la encontramos en el cigarro, para los que fuman, y en las brasas del carbón cuando hacemos una carnita asada. El cigarro, al momento de que nosotros lo prendemos, alcanza una temperatura de los 600 grados centígrados en la brasa. Y requiere solamente un 3% de oxígeno para poder subsistir. 3% de oxígeno. A diferencia del fuego, una cosa es la brasa y otra cosa es el fuego. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de esa flama que se está desprendiendo. Cuando hablamos de una brasa, no está la flama involucrada, pero hay calor, y mucho calor. Cuando hacemos la carnita asada, suponen que el carbón comienza a encender, emite flama, pero posteriormente queda en brasa, ¿no? Y si alguien llega tarde a la reunión, ¿qué necesitamos? Pues soplar tantito, ya es hasta más fácil, ¿no? Porque al principio prender el carbón sí es un ritual. Pero ya después cuando está la brasa, simplemente soplamos tantito, y comienza otra vez a incendiarse ese carboncito, ¿no? ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de esa fase latente. ¿Sí? Y como dice aquel dicho, ¿no? Donde hubo fuego, no se van a ir tan románticos, ¿eh? Donde hubo fuego quedan las brasas, y es una fase latente del fuego, ¿no? Donde solamente se requiere un pequeño soplido como para poder generar un incendio otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso es que cuando de repente estamos fumando y se llega a caer, ¿no? Esa ceniza y se apaga el cigarro, muchos lo que hacen es que con el mismo cigarro lo colocan, ¿no? De tal forma que quede adherido a la, a la brasa que se cayó, nada más le dan la fumada y comienza otra vez a prenderse el cigarro, ¿no? Gracias a que se requiere solamente el 3% de oxígeno para que pueda existir. ¿Sí? Por eso esta fase es la más peligrosa, por eso se le denomina la fase latente, porque si no se hace una correcta remoción de los escombros o una correcta ventilación de esos vapores que se están concentrando en el recinto, podemos encontrar este fenómeno químico, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario, no? ¿Seguros? Segura, todavía. Perfecto. Todo esto que les estoy comentando, este, lo vamos a ver de manera práctica con algunos experimentos, experimentos, este, el, el próximo, el próximo miércoles, ¿no? Que tenemos la, la segunda sesión, para que ustedes comprendan el riesgo que tenemos al momento de utilizar y almacenar materiales, sobre todo materiales tan básicos que tenemos nosotros en casa. Y sobre todo aquí lo importante, pues, es que ustedes sepan cómo actuar. Que nos va a dar miedo al momento de enfrentarnos a un incendio, pues, obviamente. ¿Sí? Pero, pues, preferible, este, decir de aquí correo que aquí quedó, ¿verdad? Y sobre todo actuar con responsabilidad, eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión. Actuar con responsabilidad. ¿Sí? Una cosa es que tengamos miedo y otra cosa muy diferente es que debemos de aprender a dominar el miedo. ¿Sí? Y, pues, bueno, vamos a ver un último tema el día de hoy. Los métodos de extinción, esto es muy importante, antes de pasar al uso de los extintores, vamos a hablar sobre los métodos de extinción. 13, 100 minutos. Me hacen una pregunta aquí, ¿qué hacer? Si al estar cocinando se nos enciende el sartén con aceite en una cocina común y corriente. Ok, pues, lo primero que debemos de hacer es retirar el sartén de la fuente inicial de calor, es decir, la estufa. Se tiene que retirar el sartén y tiene que llevarse inmediatamente al fregadero o a donde tengamos agua para poder, este, enfriarlo, ¿no? Sí. Ese es, digamos, que lo básico, ¿no? Si tenemos a la mano una tapa, para el sartén, pues, también, también podemos, este, ocupar este método, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a hacer es simplemente sofocar. Y ahorita vamos a hablar de esto precisamente en los métodos de extinción. Tenemos el enfriamiento, separación y sofocación. El enfriamiento se refiere a, pues, bajar la temperatura. Dice, el método más común de extinción es el enfriamiento con agua. Consiste en bajar la temperatura de un combustible hasta un punto donde no produzca vapores para arder. El enfriamiento con agua no reduce la producción de vapor para extinguir incendios, en lo que intervengan líquidos con puntos de ignición bajos y gases inflamables. Es decir, si yo quiero enfriar, ¿sí?, un gas que se esté incendiando, no lo voy a poder hacer. Al contrario, voy a avivar más el fuego. El enfriamiento solamente se recomienda para incendios donde se involucre material combustible sólido. Es el único momento donde podemos nosotros ocupar el enfriamiento, ¿no?, como un método de extinción. Luego tenemos separación. Retomando el tema del sartén, ¿qué va a pasar si nosotros le echamos agua a ese sartén? Pues, va a brincar, ¿verdad? Se va a poner loquito. Precisamente por eso no se debe ocupar agua para sofocar un incendio que se haya generado en cocina. Pero la separación sí la podemos hacer. Dice, la fuente del combustible puede suprimirse deteniendo el flujo del combustible líquido o gaseoso o suprimiendo el combustible sólido en el camino del incendio. Otro método es dejar que un incendio arda hasta que todo el combustible se consuma. Ejemplo del sartén, que me hicieron la pregunta. Si se comienza a incendiar el sartén, si yo lo retiro, ¿sí? Y lo llevo lejos de la fuente inicial que es la flama abierta de la estufa, ahí estoy haciendo esta separación. ¿Sí? Ahí hago esta separación y entonces ya puedo yo ocupar otro método de extinción. ¿Sí? Lo que hacen los bomberos en los incendios forestales, cuando el bosque se está incendiando, hacen zanjas. ¿Sí? Zanjas para separar el material combustible. ¿Qué es el material combustible? Pues los troncos, las hojas de los árboles, el mismo pasto al momento de que se hace la zanja. ¿Sí? El fuego, lo único con lo que se va a encontrar es con tierra. ¿Sí? Y la tierra, pues, es más difícil que se llegue a prender. Necesitamos una temperatura muy, muy, muy elevada como para poder prender la tierra. Entonces, ahí también se está hablando de separación. ¿Sí? Si se empieza a incendiar, no sé, el bote de basura, pues, simplemente todo lo que hay alrededor, quitarlo, ¿no? ¿Sí? Y ahí estamos hablando de la separación. Después viene la sofocación. El contenido del oxígeno se puede reducir inundando un área con un gas inerte como el dióxido de carbono. También se puede separar el oxígeno del combustible por medio de una capa de espuma. ¿Sí? Ahora vamos a ver los extintores. La sofocación. Aquí entra lo que les comentaba, igual del ejemplo del sartén. También, al momento de que yo pongo la tapa, ¿sí? Estoy eliminando el oxígeno, ¿no? ¿Puede ser un trapo húmedo? Sí, también. ¿Por qué? Porque al momento de que yo coloco el trapo húmedo sobre el sartén, ¿sí? Ya no estoy permitiendo que entre más oxígeno a ese fuego, ¿sí? Entonces, si yo cierro la perilla de la estufa, estoy cortando el suministro tanto de oxígeno como de combustible, ¿no? ¿Sí? Y es una forma de sofocar. Ahí entran también los extintores. ¿Por qué? Porque el extintor me va a provocar esa sofocación. Ya no va a permitir que el oxígeno siga eliminando ese fuego. En el caso, por ejemplo, de la velita del pastel, es una especie de sofocación, pero yo le estoy dando más oxígeno del requerido. En ejemplo, cuando se incendian los buques petroleros, una de las formas en las que se combaten esos incendios es a través de explosiones generadas en el mar. ¿Por qué generadas en el mar? Porque al momento de que se hace la explosión dentro del mar, se genera una onda expansiva, pero esa onda expansiva no lleva ningún tipo de gas que pueda alimentar el oxígeno. Por el contrario, es una onda expansiva de oxígeno, ¿sí? Y es el efecto de la vela del pastel. Lo que le están dando al incendio, pues es más oxígeno del requerido. Entonces, es también una forma de sofocación. Otro ejemplo, pues lo que les comentaba hace unos minutos del vasito, cuando yo pongo el vaso en el cerillo, pues este se va a apagar. ¿Por qué? Pues porque se va a consumir todo el oxígeno. Y el uso de las espumas tiene lo mismo. Va a generar una capa que no va a permitir el ingreso del oxígeno a donde tengo el incendio. ¿Sí? Y es una forma de poder sofocar ese incendio, ese fuego. ¿Sí? Y si me hacen el comentario insanitísimo de lo de los buques petroleros. Sí, es que todo esto del combate de incendios, hasta se puede considerar arte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas formas de poder combatir el fuego. Aquí lo importante de esto es como el boxeador, ¿no? ¿Qué es lo que hace el boxeador cuando va a ir por un campeonato, ¿no? O una pelea para ganar cierto puntaje. Pues lo primero que tiene que hacer es estudiar al oponente. ¿Sí? Es una de las tareas más importantes. Obviamente, sí, su condición física, el mejorar su técnica, ¿sí? Pero no puede mejorar la técnica si no conoce la técnica del oponente. Saber cuáles son sus puntos débiles, ¿sí? Y los puntos que me puede vulnerar a mí. Es lo mismo en el combate de incendios. Yo tengo que conocer, ¿sí? ¿Quién es mi oponente? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su mejor guardia? ¿Su mejor defensa? ¿En qué momento puedo yo vulnerar esa defensa para poder combatirlo y debilitarlo? ¿Sí? Y es bonito, ¿eh? Es bonito hablar sobre el combate de incendios porque sí, como aquí comentan, química pura, sí, es química pura. Un poquito de física también, sí, pero más química. Necesitamos tener conocimientos básicos de química para poder entender cómo se comporta y cómo podemos nosotros apagarlo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, duda, sugerencia que tengan hasta el momento? Pues bien, pues, si no hay algún otro comentario, si alguien quiere participar. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Excelente su ponencia, excelente su orientación. Muchísimas gracias. No, gracias, Lupita, por sus comentarios. De entrada, pues, gracias a todos ustedes por darse el tiempo de poder compartir. Eh, pues, estas, este, este tiempecito con, con su servidor. Y, pues, aquí estamos, este, eh, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es compartir el conocimiento. ¿Sí? Muchísimas gracias. Créanme que es un, un, un honor para mí estar con, con toda esta audiencia. Siempre es, este, es gratificante poder compartir estos conocimientos. Bien, ¿alguien más? Bien, pues, si ya no hay ningún comentario, pues, ya procedemos al cierre de la sesión del día de hoy. Eh, ya aquí te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, César. Y gracias a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Recuerden que les esperamos el miércoles en el mismo horario, en el mismo link. Estarán recibiendo un recordatorio vía correo electrónico. Y, pues, recuerden que para cualquier duda o comentario estamos en vía correo electrónico. Pues, que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.